Marlene Rodríguez Marlene Rodríguez Marlene Rodríguez Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Y bueno, también un salote a Bombón Aguayo, a María Neves Carrera, hasta Grand Rapids, Michigan Para la paisana Tiny, arriba esa gente del Rodeo Durango Para el amigazo Randy Mesa, Cristalita Dueñas Para mi primo Rafael, el aliado, hasta Chicago Para Belia Núñez, Manuel Torres, hasta Nebraska Mi prima Elizabeth Sepúlveda, y toda la familia Sepúlveda Un abrazo y un beso A mi tía Vicky, hasta Macal, Texas DJ Noble Para Ruby Para el compa Luis También para Marta y toda su familia Para el amigo Chuy, Chuy Rivera, Chuy Quintero, arriba Sinaloa La familia Moreno, a Estela, a David, a Rosa Martínez Y para Sheila Hi Sheila Mi prima Diana Y para mi prima Adela, hasta Guadalajara, Jalisco Y si se me olvida alguien, I'm sorry Si es yo, soy Marlene Rodríguez Muchas gracias por ver este video Si nos quieren seguir también en YouTube, Instagram, Twitter Puedo poner todos abajo Muchas gracias, hasta luego, bye Cargo Cruz Que a la suerte hecha hasta Aquí se decidirá Si te quedas o te vas